¿Qué onda amigos? Mi nombre es Irvin Alexis del canal AcuarioMobCyclix y el día de hoy les voy a mostrar el progreso de este acuario de 80 litros. En el video les voy a comentar qué especies tenemos, qué es la decoración que tenemos y cómo hemos logrado mantener este acuario en las mejores condiciones. Así que si este video es de tu interés, pues no lo dudes más y quédate hasta el final del video. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cual es Acorium of Cyclics y bien pues ahora sí vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy y bien Cyclics como pueden observar aquí tenemos el acuario de 80 litros la verdad está en las mejores condiciones yo creo que en uno de los momentos más top de este acuario por el momento tenemos lo que viene siendo la planta balisneria la cual es la que pueden encontrar en la parte derecha del acuario en la parte izquierda podemos encontrar lo que viene siendo la amazona que en este acuario se nos dio bastante bastante bien sólo tenemos tres amazonas y la verdad es que se ven espectaculares al centro tenemos una raíz la cual la verdad es que le da bastante estética y bastante naturalidad al acuario lo hace ver un acuario pues un poquito más asemejado a lo que viene siendo un paisaje tropical y el tipo de peces que tenemos pues son peces de aguas tropicales los cuales van perfectamente con este tipo de decoraciones como peces tenemos peces ángeles de la variedad koi los cuales son pues los dos más grandes del acuario la verdad es que son bastante bonitos tienen muy buena coloración y le dan bastante vida y estética a nuestro acuario y los pequeñines que hacen notar este acuario aún más grande son los peces guppy estos peces guppy también han desarrollado unas muy muy buenas coloraciones sin duda son espectaculares sus coloraciones brillan demasiado su alimentación ha sido bastante buena ha sido no tan variada pero de la mejor calidad y bueno pues ahorita les voy a comentar un poquito más acerca de este acuario pero en general es lo que tenemos en cuanto a decoración y especies y bueno pues también la planta que pueden ver al exterior del acuario es la planta teléfono esta planta pues la tenemos desde la parte de aquí arriba sigue por toda la zona lateral y llega hasta aquí a la parte de abajo la verdad es que es una decoración bastante bastante bonita igual nos ayuda muchísimo con la nitrificación del agua del acuario o sea nos ayuda a tener una agua cristalina ya que ésta se bueno la planta en sí se alimenta bastante de los nutrientes o heces fecales por así decirlo desechos de los peces su co2 está pues los transforma en nutrientes y nos ayuda a aclarar nuestra agua entonces la planta teléfono ha sido de vital importancia para el mantenimiento y las buenas condiciones de este acuario en ciclix pues como pueden ver la verdad es que si está bastante cristalina el agua del acuario estamos sobre el acuario levantamos su tapita y pues como pueden ver la verdad es que si está en muy muy buenas condiciones por ahí podemos ver la coloración de nuestros peces también es bastante buena ahorita voy a tratar de tomar o hacer una toma en la cual puedan apreciar el color de los gupies la verdad es que les comentaba hace rato tienen unas coloraciones espectaculares brillan ante la luz esto pues la verdad nos indica que el mantenimiento está haciendo de la mejor calidad y su alimentación también entonces pues aquí pueden ver ahorita les voy a comentar qué es lo que estoy haciendo para mantener esta agua en una condición cristalina y bastante buena para nuestros ejemplares y bien pues muchos ya conocen qué es lo que yo realizo pero para todos aquellos que es la primera vez que ven uno de mis vídeos o conocen este acuario pues lo único que yo utilizo para mantenerlo en buenas condiciones es como acondicionador utilizo el pentavio care de la marca bioma bastante bueno nos ayuda a desclorar el agua a neutralizar el ph y a recubrir mucosas de los peces para evitar enfermedades bacterianas igual lo que utilizo de la marca bioma para mantener en el mejor estado mis plantas es el vitaflora la verdad es que les da color les aporta los nutrientes necesarios ya que estas solo son plantas de bajar de bajos requerimientos si fueran plantas de mayores requerimientos pues abonaríamos cada uno de estos nutrientes por separado en mayor cantidad pero con el vitaflora que es económico pues la verdad es que me va bastante bastante bien y pues los resultados ahí están no les miento ustedes los están viendo y bueno pues ese es mi consejo esos dos pues tipo de agitamentos son los que me han ayudado a lograr el éxito con este acuario en cuanto a los alimentos pues muchos ya conocen el tetra color de la marca tetra realza bastante los colores de los peces tropicales es un alimento granulado el cual cuando yo aviento pues llega a caer sobre toda esta parte del acuario zona media y pues evita que nuestros peces salgan a comer y así evitar problemas de dejiga natatoria igual estuve probando el alimento de la marca lomas inmune advantage esto me lo regalaron los pues ahora sí que los de la marca lomas el día que fue el aniversario de mishuka hace un mes ya lo probé y para el siguiente vídeo van a poder estar conociendo una crítica acerca de este gran alimento porque pues es lo único que les voy a dar como generalidad en este momento es un gran alimento me ayudó bastante pero pues ya vamos a entrar a detalles en el próximo vídeo acerca de el alimento inmune advantage ahora sí que lo está vendiendo la marca lomas les voy a dar mi punto de vista y si creen que es una gran opción para sus acuarios para sus peces pues les diría que sin dudarlo vayan y lo compren con estos dos alimentos he realzado los colores de mis peces este hemos mantenido una buena salud de los peces les digo desde la última vez que grabé a este acuario fue hace como mes y medio y como pueden ver los cambios han sido bastante buenos bastante notorios los peces han crecido de una manera bastante espectacular y las plantas de la misma manera sin duda ahora sí parece un acuario pues ya ya lo podemos empezar a llamar plantado antes este me hicieron muchas críticas de que sólo era un acuario con plantas pero pues obviamente tenían que ir madurando tenía que ir creciendo para poder empezar a desarrollarse a llenar este acuario pues con sus hojas y demás y hacerlo notar mucho mejor y que si es realmente un acuario plantado y bien si clics pues hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy espero que el vídeo les haya gustado muchísimo que el acuario les haya gustado muchísimo porque le hemos echado bastantes ganas la verdad podría ser todavía mucho mejor pero pues ya en un próximo avance vamos a ver los cambios vamos a ver novedades vamos a tratar de hacer lo más 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 estético posible y más hermoso este acuario porque la verdad es que el acuario tiene muchísimo potencial las especies que están no son las mejores no son carísimas tampoco las especies de plantas pero sin duda ya vieron que con poco dinero y con paciencia y esfuerzo podemos lograr acuarios como este o mucho mejores así que pues espero que les haya servido pues digamos que de elección para que cuando sientan que con poco dinero no pueden lograr un gran acuario pues aquí está la prueba yo estoy muy contento con los resultados la verdad es que las expectativas se han cumplido el acuario va como yo lo pensaba en algún momento lo idealizaba todavía mejor y pues vamos a luchar por esa idea en la cual yo comencé este proyecto así que pues ya saben si el vídeo les gustó el contenido creen que es de su agrado aquí en el canal pues regálenme un buen like y también ya saben ahí abajito le pueden dar clic en el botón de suscribirse para más vídeos como este buen contenido de acuario filia aquí en el canal acuario mopsiclix y también ya saben aquí abajito en la cajita de comentarios regálenme un comentario si les dio gusto que volviéramos si les ha gustado los accesorios si les ha gustado cómo ha quedado la renovación del acuario y demás igual si quieren proponer algún nuevo vídeo para el canal pueden hacérmelo saber también en la cajita de comentarios y ya saben compartan los vídeos esto nos ayuda a crecer muchísimo y también que nos puede ayudar a lograr nuestras metas la cual la siguiente es llegar a los 10 mil cíclics así que pues con un con tu suscripción me puedes ayudar a lograr mi próxima meta y bien pues sin nada más que decir ya saben el siguiente vídeo tenemos el repaso de lo que es el advantage inmune de la marca lo más bueno ahora sí sin nada más que decir mi nombre es el fin alexis del canal acuario mopsiclix y nos vemos en un próximo vídeo gracias gracias gracias